Hola que tal chamacos, les doy la bienvenida a esto de Marcapasos Este nuevo canal que les traigo va a estar relacionado con sneakers, moda, algo de tecnología si se los mete por ahí Y bueno, este es el proyecto, espero les guste y espero también seguir sacando videos muy rápidos Para que estén enterados de todo lo que tiene que ver con tenis, zapatillas, moda, colaboraciones Y bueno, como van a ver hoy, este tipo de colaboraciones espectaculares y muy coleccionables Y vamos a ver a la review y al desempaquetado de estos Como ya pudieron ver en la introducción, hoy les traigo estas Puma Pacman Que bueno, por ningún lado se ve el Puma, pero son de la marca Puma Es una colaboración que está haciendo Bandai Por aquí podemos ver, dice Pacman, Bandai, Naccom, Entertainment Inc Es la empresa que en este momento tiene los derechos de Pacman Y les voy a mostrar un poco el exterior, la caja, el empaquetado que es muy bonito Por la parte frontal tenemos 1980, que es la época en la que salió este juego En la parte superior tenemos el 40, de los 40 años, Pacman, 40 aniversario Por los laterales tenemos algunas imágenes representativas del juego La parte trasera igual, laterales, ok Y lo que les mostraré por la parte de abajo, bueno, algunas tipografías, algunos branding de la marca Pero Puma, por ningún lado ¿Listo? Muy bonita, muy espectacular me parece esta cámara Muy bien hecha Y ahora vamos a lo importante Vamos a ver aquí Abrimos esto Y aquí tenemos estas bellezas Pongamos esta caja por el momento aquí a un lado Mientras les muestro Aquí las tenemos Son negras Son totalmente en cuero Como pueden ver Una piel, si es cuero Un material que se ve que es muy resistente Aquí en la parte, en la puntera, en la parte frontal Tenemos una especie de gamusa La suela es totalmente en caucho Por debajo podemos notar diferentes colores Aquí sí, la insignia de Puma Por el lateral también Esto es de la colaboración que tiene Puma De Ralph Sanson Que para los que no sepan Ralph Sanson Fue un basquetbolista Que estuvo entre los años 70's y 80's Y desde hace mucho tiempo Ellos vienen sacando esta línea Por la parte de atrás también vemos el logo de Puma Y algo muy 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 bacano Es que podemos hacer La palabra game over Que es parte fundamental de todos los juegos Algo muy espectacular de este par O de esta colaboración Se lo podemos ver aquí en los laterales Son estos velcros Que tenemos de este lado Donde podemos intercambiar Por ejemplo por este lado tenemos a Pagman Los fantasmitas Donde todo esto lo podemos retirar En la parte de la lengua O la lengüeta También tenemos lo mismo Aquí es Aquí es ¿Por qué pasa esto? Porque en la caja Tenemos Otro par De estos velcros Como pueden ver Tenemos el otro amarillo Por si queremos poner los dos amarillos Por si por ejemplo queremos ponerlas Todas negras Aquí ponemos esta Y ponemos esta también Y así quedaría Completamente negras Como puedes ver Negras por ambos lados ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos otro hueco de fantasmitas Para intercambiar Si quieres poner el mismo diseño En ambos lados Al Pagman persiguiendo los pantalmitas Pues lo puedes hacer Y estos son los de la lengua Aquí tenemos Aquí tenemos Otra vez Si quieres ponerlo Vamos a ver Esto Solo un poco Para poder Estar bien La lengua Y aquí Si quieres ponerle El brandy de Puma El brandy de Puma Lo puedes poner Detrás de los dos También tenemos Este que es de los 40 años Es número 40 Y tenemos Este otro Que también tiene Game Es un par Muy completo Muy bonito Que puedes Combinar Con tu ropa Con lo que lleves Que puedes hacer Diferentes Combinaciones Con todo lo que trae Mejor dicho Tienes una infinidad De combinaciones Con las cuales Vas a poder jugar Dependiendo de Pues de tu estilo Lo que decimos De la ropa que lleves Esto puedes llevarlo a azul Este lado negro Otro detalle bonito Son las punteras De los cordones Ambos tienen Colores diferentes Es otro detalle Muy bonito Y bueno Esto es Lo que les quería mostrar Esta belleza De colaboración Entre Pac-Man Bandai Y Puma Son un par Muy bonito Totalmente coleccionables Desde la caja Hasta los zapatos Y bueno Esto es todo amigos Quería Que los conocieran Voy a tratar De dejarles Los Los accesos A ver si De alguna forma Como los pueden conseguir Porque La única mala noticia Es que Estos pares Salieron solamente Yo vivo en Francia Y hay un almacén De sneakers Que especializa en zapatillas Ellos también Están cumpliendo 40 años Ellos también están cumpliendo 40 años Y sacaron Esta colaboración Precisamente para celebrar También sus 40 años Entonces hasta donde sea Solamente ellos lo tienen Pero Trataré de investigar un poco Y les dejaré Todos Los links Y Accesos Para ver como los pueden conseguir Mismo aquí en Europa O desde Latinoamérica Bueno muchachos Espero que sigan conectados Denle en suscribir Denle en la campanita Y esto me ayudará mucho A seguir haciendo estos videos Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!